La mesa será moderada por el profesor Pedro Nuno, al que también pido su asistencia. En sus carpetas o en su documentación tienen unas tarjetas para poder realizar preguntas. Las escriben, las azafatas se las recogerán y se las pasarán al moderador para que las gestione al final de la mesa redonda. Gracias. ¿Está puesto en marcha? Gracias. Soy Sabina Sua, soy el socio director de Bemas y Strategy, que es una compañía consultora que se dedica exclusivamente a servicios profesionales vinculados con estrategia para empresas, fundamentalmente industriales, y política industrial para gobiernos. Bueno, yo soy, notaréis el acento, es un acento un poco raro, alguno estará preguntando, ¿es de Bilbao o no es de Bilbao? Soy vasco mexicano, nací en México hace ya unos pocos años, por exilio de mis padres, pero toda mi familia es vasca y en el año 76, cuando fue posible, volvimos al país. Y, bueno, yo empecé mi carrera profesional en IDOM, tuve un embarazo de experiencia en la administración pública, y digo embarazo porque fue el embarazo real de mi primer hijo, que mientras mi mujer esperaba al hijo, yo estuve trabajando en la administración pública vasca. Y luego estuve durante 13 años como socio director del departamento de estrategia de KPMG en España, y dos años como socio director del departamento también de estrategia de Bering Point. En el año 2003, 2005, decidimos un grupo de profesionales que habíamos estado trabajando en el mundo de la estrategia, formar nuestra propia compañía. Y lo hicimos pensando en cambiar un poco el paradigma, un poco vinculado con lo que nosotros entendemos que son las reflexiones que se tienen que hacer las empresas en este momento, que son básicamente el valor fundamental que nosotros entendemos que tienen consultores, el conocimiento. Entonces, muchas de las empresas están girando hacia el delivery, que se dice en consultoría, y no tanto a la investigación, la formación, las alianzas para aprender, y el desarrollo y trabajo con clientes importantes y la formación de un equipo a largo plazo. Así empezamos hace nueve años. Nuestra vocación era ser primero líderes en el País Vasco en la estrategia. Creo que somos los líderes en el País Vasco, y a partir de ahí empezaron una campaña de internacionalización. Nuestra primera experiencia es Cataluña, donde hemos empezado a pensar que en un modelo propio de desarrollo, y trabajamos en otros países del mundo. Y básicamente ahí me quedaría en esto primero. Muy bien. Tengo suerte. Sí, ahora se me escucha. No eras tú solo. Bueno, Pedro, no me pasa como a ti sabéis. Yo estudié en la competencia, pero bueno, hay que dar juego a todo el mercado. Yo represento aquí a Siemens. Siemens es una empresa, estamos en España, es una empresa española. El año que viene cumpliremos 120 años en este país. Y si pudiéramos cotizar en el IBEX, por antigüedad seríamos la empresa número 3. O sea, que yo hoy represento aquí a una parte de la industria española. En Valde, pues a lo largo de estos años hemos llegado a tener en algún momento hasta 10 plantas de producción. Hoy solamente tenemos 4 y proporcionamos empleo a 3.400 personas. Es decir, que de alguna manera nuestra aportación y aportación hoy aquí es básicamente industrial, con industria asociada a España. Mi posición es de CEO, de sector de industria, precisamente. Y básicamente nuestra actividad se desarrolla en CAO, pues a muchos de ustedes, a muchos de vosotros. Algunas caras conocidas se puede hoy ver aquí. Y tengo que deciros que en estos años, últimos años sobre todo, hemos vivido retos importantes con muchos de vosotros conjuntamente. Siemens es una empresa de tecnología, fundamentalmente. Puede estar lincada al sector de la energía, al sector propiamente industrial. Puede estar ligado al sector de healthcare, salud, hoy tan importante para todos nosotros. Pero en cualquier caso, siempre una empresa de tecnología lincada a la industria. Yo cuando escuchaba al profesor Klein hoy hablar de países emergentes, muchos de los mensajes que ha lanzado hoy el profesor, no son muy conocidos y muy habituales en estos discursos de todos los días. La compañía, además de estar aquí, en este país, en 120 años, tenemos casi 170 años a nuestras espaldas y tenemos una implementación en todo el mundo. Esto nos da una doble responsabilidad, porque naturalmente no solamente estamos, como pudimos en un momento estar ubicados para hacer negocios en todos los países del mundo, en casi todos los países del mundo, realmente para aportar valor en todas las localizaciones donde nosotros estamos implementados. Y esto es una gran responsabilidad, porque si hablamos de España, nosotros aquí, como compañía, no estamos solamente para poder hacer negocio en este país, sino que estamos para intentar que las empresas industrias de este país puedan hacer a su vez negocio fuera de nuestro país. Y esto es una responsabilidad grande y cada vez más exigente, como hemos visto cuando el profesor Klein ha aportado las cifras de exportación. Entonces, bueno, esta es mi presentación y yo espero que a lo largo de los próximos minutos podamos ir entrando un poco más en otros puntos. Bueno, yo soy Paco Cosentino. Mi empresa es Cosentino, es una empresa familiar. Somos tres hermanos los que estamos llevando la empresa. A partir del año 70, mi padre, que tenía una empresita pequeña y 17 trabajadores, nos dejó la empresa. Dedicada principalmente al marmo. En aquel momento eran canteras que no eran muy buenas e intentamos primero conocer nuestros productos, conocer nuestras canteras y después de varias vicisitudes y buscar nuevas canteras, pues hicimos una empresa, la primera en el sector de la piedra. En el año 88 intentamos hacer un producto industrial que fue el marmo estone, el cual fue una ruina total. Lo mismo que había ocurrido antes, que fue mi tercera ruina. En el año 90, después de muchas vicisitudes, sacamos el silectone. El silectone estaba preparado para el mundo de la construcción, pero al final encontramos del 90 al 96 cuál es el nicho de mercado adecuado para el producto, que era la encimera de cocina. Hoy día es un producto líder. Ha hecho que hay una gran revolución en todo el tema de la construcción y la decoración en todo el mundo. Y ha hecho que empresas como LG o Samsung o Dupont nos imiten y procuren ir y montar fábricas parecidas al silectone. Es una empresa que ha seguido investigando y hemos sacado del año pasado otro nuevo producto que se llama Tecton. Hicimos en el año 2012 la inversión más grande que se hizo en España de 128 millones de euros en plena crisis. En plan de internacionalización, hoy día Cosentino está instalado en más de 24 países, tiene más de 100 centros y 14 pequeñas fábricas en Estados Unidos. Tenemos una fábrica aquí de Decton y de Silectone de más de un millón de metros cuadrados. Tenemos otra fábrica en Brasil de granito principalmente para mandar granito de Brasil a Estados Unidos. Y eso es nuestra empresa. Tenemos 2.700 trabajadores y aquí estamos. Para mí Barcelona siempre ha sido muy importante porque cuando empezamos yo particularmente vivía y vivo en Macael, un pueblecillo pequeño de 5.000 habitantes y ahí es donde estoy y sigo viviendo en el centro del mundo porque está a 150 kilómetros de Almería, a 150 kilómetros de Granada y a 150 kilómetros de Murcia en todo el centro. Yo soy el centro. Y ahí es donde tenemos la fábrica. Digo esto porque muchas veces hablamos de localización, infraestructura y tal, que es importante, pero ahí no hay infraestructura ni autovías ni nada de eso. Y ahora hablaremos sobre estos temas cuando es mucho más importante la voluntad de la gente que muchas cosas que solicitamos. Y también para nosotros es importante siempre Barcelona porque fue nuestro principal centro de distribución. Mi hermano, el mayor, estaba aquí y yo producía y compraba y aprendía aquí. Y de aquí empezamos los dos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Pues ya veis que tenemos un buen panel. Antes de lanzarnos con el tema que teníamos en el panel, ¿alguno de los miembros del panel tendría algo que añadir o comentar o discrepar de la presentación del profesor? A mí me ha gustado mucho el profesor. Su presentación ha sido muy completa porque además en muy poco tiempo ha dado una visión de nuestro país en un entorno mundial y global muy importante. Yo creo que usted ha ratificado algo que es importante poder poner en evidencia ya. O sea, los BRIC están ahí pero no son los BRIC que imaginamos que pudieran llegar a ser. Creo que hay que tocar el tema de los BRIC con mucha prudencia y creo que España tiene una posición en estos momentos de rapa importante que tenemos que saber manejar y explotar y sobre todo consumir. A mí lo que me ha parecido muy interesante es que creo que ha llegado la época del mundo occidental. Había una época en que el mundo occidental está en crisis. Nosotros, Cosentino, el 60% de nuestra facturación en Estados Unidos el 90% es de nuestra facturación en el extranjero y creo que ha llegado el tiempo del mundo occidental el tiempo de Europa occidental el tiempo de Estados Unidos el tiempo de Canadá y ha pasado un poco el tiempo de los emergentes aunque es necesario estar. Yo creo que eso es importante porque nos demos cuenta que ha llegado la época de nosotros y debemos aprovecharlo bien. Si eso se añade que ha dicho que Latinoamérica no es de los grandes emergentes que van a salir dañados en este tema nos viene muy bien aunque ahí yo añadiría algo más no hay que olvidar que uno de los países emergentes de Latinoamérica más importantes es Brasil y Brasil tiene mucha relación con la economía española las principales empresas españolas como es Telefónica, Santander y la mayoría tienen la mayoría de sus recursos en Brasil y es un tema preocupante. Yo a mí sí me gustaría hacer un comentario en general la exposición me ha parecido brillante además me parece que con muy excelente utilización de pocos datos para demostrar las cosas relevantes para mí hay dos temas que me preocupan mucho y hay uno cuando se hace cuando se habla de la competitividad de un país se habla fundamentalmente de un aspecto como es la generación de condiciones macroeconómicas para poder desarrollar la competitividad y a mí sí me preocupa que se rompe el equilibrio entre generación de riqueza y cohesión social cuando presentaba los gráficos sobre la situación de España casi todos los indicadores macroeconómicos crecen más que los demás pero hay dos indicadores que son gravísimos para el desarrollo de un país cohesionado que es por un lado el desempleo el nivel de desempleo que va a seguir siendo enorme durante un periodo de tiempo muy largo y la segunda es que no está en su presentación pero que lleva como consecuencia ese gap que se está produciendo el increíble aumento del nivel de desigualdades sociales o sea creo que un país competitivo tiene que forzar los dos elementos y cuando decías es el tiempo de Europa es el tiempo de Europa porque combina los dos elementos generación de riqueza añadiendo generación de riqueza para poder generar productos etcétera y la segunda es la cohesión social luego hay una reflexión sobre los índices que me preocupa mucho y es cuando se habla de que está declinando el papel de la industria a nivel mundial es que ha cambiado la forma en que las industrias hacen industria o sea cuando decimos hay una producción de bienes que decrece y eso es verdad pero la gran mayoría de los que hacen eso que son los servicios son empresas manufactureras que como consecuencia de su capacidad de atender mercados nuevos capacidad de llegar a clientes nuevos a atender otros mercados añadir valor a lo que están haciendo generan los servicios apegados a su industria por lo tanto lo que tenemos que cambiar es la forma en que contabilizamos globalmente las estadísticas industriales y la tercera reflexión que me ha provocado la intervención del señor Klein ha sido la última parte de la tecnología en un mundo industrial como el que vamos a ver el diálogo estrategia tecnología es fundamental y a veces no lo tenemos tan en consideración en nuestras empresas hablamos mucho de mercado pero hoy hay muchas posibilidades de incorporación de tecnología a productos a servicios que hacen que puedas atender de forma diferente a tus clientes ya que hay una empresa muy fuertemente centrada en la tecnología como Siemens que claramente hace ese papel de buscar conocimiento de mercado más tecnología para buscar productos competitivos Muchas gracias si yo tuviera que decir algo creo que es muy importante el planteamiento que se ha hecho del momento con una serie de datos muy positivos acerca de nuestro país y por consiguiente pues es una oportunidad y en fin lo que siempre hemos dicho en esta casa es que un emprendedor es el que sabe identificar una oportunidad y aprovecharla para transformarla en negocio por consiguiente tenemos ahí la oportunidad el punto que yo discreparía profundamente con el profesor es sobre su planteamiento que ha hecho de que China está muerta prácticamente es decir que bueno es mi parte de mi alma está allí pasado mañana estaré allí y yo no veo esta cosa que leo continuamente de que yo leo en el avión que China está muerta y llego allá y no he visto nunca tanta vida es decir que hemos tenido este año aquí en el IES 62 presidentes de compañías chinas en un programa que hacemos junto con Harvard y mi escuela de allí tuvimos que cerrar la puerta porque es que si no hubiéramos tenido 100 presidentes en el programa es decir nunca había habido una demanda si no fueran no es un programa para que los coloquemos son presidentes de compañías es decir que hay desde una business school ves pues este tipo de demanda no tenemos alumnos que no sean contratados tenemos ocasión de hablar con los presidentes de compañías chinas y europeas están todos eufóricos el día 9 tenemos una gran celebración con Siemens en Pekín Siemens va como un cohete por allí ayer teníamos datos de Honeywell algo increíble los fabricantes de coches pues no dan abasto en fin no hay burbujas es decir que hay un profesor en Harvard que se llama Nabil El-Age que es experto en burbujas y le pedí que hiciera diera una conferencia sobre si hay burbujas o no hay burbujas y entonces lo analizo y bueno pues no hay burbujas lo que pasa es que cuando hay un crecimiento muy fuerte a veces puede parecer que lo hay pero no 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 lo hay es decir está habiendo un fuerte crecimiento pero en zonas más pobres basado en consumo por tanto en fin no yo no lo veo no lo veo mal si lo viera mal ya os lo diría no os preocupéis bien bueno tenemos una pregunta que es el título el título que tenemos en el programa es competitiva nuestra industria en el mundo tenemos alguna idea pero a mí me gustaría que cada uno dierais un poco vuestra opinión sobre este hecho es competitiva nuestra industria en el mundo es decir que podemos salirnos de de lo negativo somos somos menos o somos igual o somos mejor business pues se dice Francisco me dice ya me pasa la palabra en principio vamos a ver yo sinceramente nosotros pensamos que en la industria española en la industria española que está afuera vamos a empezar por ahí yo creo que sí es competitiva es competitiva muchos de los que estáis aquí hoy no sabéis personalmente pero luego hay que hay que hay que hay que hay que hay que bajar y ver la empresa que está afuera tiene hoy que luchar con compañías competidoras que solamente por el hecho de pertenecer a otros países globales pues tiene un pequeño gap diferencia a nosotros mismos nos pasa compañías clientes nuestros con las mismas tecnologías implementadas dentro por ser españolas o por ser ningún otro país pues tienen más dificultades aun cuando son productos perfectamente comparables e incluso en algunos casos diferenciados positivamente y es que estos datos que esos KPIs que presentaba el profesor Klein de índices de corrupción o posicionamiento son KPIs discutibles todos vamos a entrar si somos el 50 cuando nos situaba entre Colombia y Filipinas el primero de ellos si se acuerdan pero indudablemente esto pesa y pesa en el comprador porque el comprador no solamente quiere comprar un producto industrial una solución industrial quiere comprar seguridad imagen origen y eso está ahí pero no me quiero ir tanto fuera sino que me quiero quedar un poco dentro nuestros productos son competitivos si lo son los costes laborales que tenemos yo creo sinceramente que la reforma laboral de esta última administración está ayudando en cuanto es discutible pero creo que está ayudando y lo hemos visto en uno de los KPIs es verdad que el desempleo también aumenta la tendencia al alza de la productividad lo que tenemos que tener muy claro es que esos gaps que hoy están alrededor de los costes laborales tienen una duración limitada porque yo creo que nadie está en la idea de que los salarios en este país todavía se tienen que ajustar más yo creo que no sería la solución de un país tan grande como el nuestro y tan estupendo empobrecernos todos por tanto esto se acabará está el coste de la energía el tan discutido tema el coste de la energía hay empresas industriales muy intensivas en consumos energéticos por encima del 50% en sus costes de producción y otras que no lo son tanto lo que es indudable es que la industria durante los últimos años y no digo 10 años digo 20 años ha ido incorporando a sus procesos productivos commodities eficientes hoy no hay aquí representada industria que en todas sus líneas de producción en sus cadenas de valor los commodities sean los más eficientes del momento la cuestión es en el momento de producir con nuestras líneas altamente productivas ¿estamos consumiendo la energía que hay que consumir al mejor coste? ¿o podríamos hacer un shifting de producción y converger esta producción con los momentos de óptimo coste energético? y no me estoy refiriendo a producir de noche en un mercado tan mezclado y con un mix tan completo y complejo como es el mercado español de la energía con abundancia renovables pues a lo mejor tenemos que llegar a pensar si una predicción de forecast de costes de energía a la hora o al día o cuánto va a costar según este forecast hemos oído aquí la palabra big data big data es lo que viene es el poder explotar de una manera inteligente una cantidad de información abundante y por qué no podemos hacerlo con el coste energético es decir lo dejo ahí también el tercero es indudable la logística la infraestructura este país ha estado invirtiendo en los últimos años abundantemente en transporte de pasajeros tenemos seguramente las mejores infraestructuras de alta velocidad pruebas son los pedidos que también vienen es imagen pero alguien se ha ocupado en este país de desarrollar una logística para evacuar mercancías digo Europa pero digo al resto del mundo tenemos un corredor un eje mediterráneo ya potente y funcionando no para importar para exportar cuarto es el I más D el I más D yo siempre me hago la pregunta las ingentes cantidades de dinero que se vuelcan en I más D ¿se quedan solo en I más D o revierten en que nuestras empresas consiguen más pedidos? los dos de los puntos que también tenemos que valorar para hacer que esta competidad que tienen las compañías realmente se pueda ver reflejado en una cuenta de resultados y esto es otro de los cuatro puntos si no es fundamental uno de los más importantes y por último lo que tú citabas a mí la tecnología el mundo compite el mundo industrial el mundo global al que España se puede dirigir compite no con costes laborales solo compite con tecnología y la tecnología exige unas fuertes cantidades como he dicho de inversiones en I más D y no toda el I más D puede venir o puede esperarse que venga soportado por las administraciones porque al final es dinero público y el dinero público en estos momentos en el mundo y en España es un bien bastante escaso por no decir imposible conseguir luego las empresas hoy no nos queda más remedio para tener esa competitividad que hoy tenemos y que hay que conservar sino desarrollar ver qué hacemos con esos gaps de tecnología que no tenemos y que otros empiezan a tener y en compañías como la nuestra Sabín uno de los retos que tenemos ahora es ¿cuáles son las láminas de I más D que yo puedo productivizar para poderla ofrecer al mercado y de este coste previsto que yo pueda tener para desarrollar mis nuevas tecnologías una parte la voy a poder comprar con lo cual todo este coste ni espero que me lo subvencionen ni lo tengo que en principio gastar invertir pero la cuestión puede ser bueno pero si todos tenemos las mismas láminas de I más D que es un producto tecnológico comercial ¿en qué me diferencio yo? pues tú puedes construir desde aquí hacia arriba y además esta plataforma de tecnología es una plataforma de ingeniería te va a permitir lo que es más fundamental conservar y proteger tu conocimiento tu propiedad intelectual con diferentes anillos de seguridad lo que decía antes el profesor acerca del posible hacking hacking industrial es una realidad incluso en este país bueno yo es lo que ofrecería sería esta solución no empiece usted de cero no llame usted a la puerta a la administración vea si existe un I más D base que usted puede incorporar en su tecnología industrial y diferenciese con su conocimiento y haga su empresa suficientemente competitiva porque lo que sí creo que tenemos en España es talento talento para poder diferenciarnos de los demás usando ese talento tecnológicamente yo también creo que que España es un país competitivo pero eso no quiere decir que no podamos ser más competitivos nosotros ahora mismo tenemos grandes empresas que cada día más están produciendo aquí y están comercializando o distribuyendo en el mundo el sistema logístico ha cambiado el mundo el tema a mí me cuesta un container cargándolo desde mi pueblo pequeño ahí de Macaer hasta Houston me cuesta menos que un camión cargado de mi pueblo pequeño de Macaer a Galicia entonces el mundo ha cambiado completamente en el tema de la logística luego tenemos que procurar cada día más como podemos producir aquí en nuestra tierra y distribuir en el mundo ¿qué es lo que están haciendo ahora mismo las pequeñas o medianas empresas como Entite como está haciendo Porcelanosa como lo está haciendo Cosentino como lo está haciendo El Pozo como lo está haciendo Pascual empresas que no somos estatales y venimos del Estado sino somos empresas pequeñitas que no estamos muchas no están en bolsa que no son tan pequeñas algunas o el propio Mango es decir